Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pielef. ¿Cómo estás Menashe? Agujayé, muy bien. Estamos promediando finales de enero del 2022, y el 27 de enero es una fecha clave en la historia universal, en la historia judía particular, porque ¿qué conmemoramos Menashe? El día 27 de enero se conmemora hace unos 16 años el Día Internacional del Holocausto, y la elección de esta fecha es por el Día de la Liberación del Campo de Concentración y Exterminio de Auschwitz-Birkenau por los soldados de la Unión Soviética. Y si bien recordamos como comunidad judía en Israel y en la Futsot, en la diáspora, tenemos Yom HaShoah, Yom HaShoah Be'agvurah, como el Día de Recuerdo de la Shoah y del heroísmo en la Shoah, de lo cual vamos a hablar hoy también. A nivel mundial, la ONU y los diferentes países conmemoran este 27 de enero, que es un día que también nos sumamos, por supuesto, como comunidad judía, como pueblo de Israel, como Medinat de Israel, para que el mundo comemore y que no termine siendo un recuerdo propio de nuestro pueblo. E invitamos a un querido amigo, que coincidimos en casi fechas de nacimiento, en el calendario hebreo, en el calendario gregoriano, por un par de años de diferencia nada más, Menashe Zuckman, que lo fuimos conociendo por esto que es maravilloso, ¿no es cierto?, hoy de las redes sociales. Él está en Israel, yo estoy aquí en la Argentina, nos conocimos a través del podcast, estudiamos en Tishaveab juntos a nivel virtual, y hoy lo quise invitar aquí a Menashe, que ahora nos va a comentar quién es él, para hablar de un tema sobre la Shoah, sobre el holocausto, pero del cual no se suele hablar mucho y recordar, que tiene que ver con la vida judía en la Shoah, con el cumplimiento de las mitzvot, de los preceptos, cómo se mantuvo y se enriqueció o se problematizó la vida judía y el cumplimiento de las mitzvot, para aquellos que seguían siendo observantes en los guetos y en los campos de exterminio durante esos años de la Shoah. Ese va a ser nuestro tema, una suerte de legado y de homenaje este 27 de enero. Pero Menashe, antes de comenzar, ¿quién es Menashe Zuckman y de dónde viene su Torah? Bueno, Menashe Zuckman en realidad nace en la República Argentina como Gabriel y Leonardo Zuckman, pero nadie me conoce con estos nombres, inclusive en la propia Argentina, en la escuela y la gente también que me rodeaba, no judía también, me conocía siempre con este nombre. En junio de 1963, en el seno de una familia judía ortodoxa, mi padre, el doctor Sariel Zuckman, dijo Noli Brajá, era un activista en aquel momento del movimiento Mizrahi, llegó a ser inclusive también el vicepresidente de la AMIA, pero estoy hablando hace muchas y muchas décadas. Y mi educación judía es en la escuela Rabino José Caro, en aquel momento una escuela muy, muy pequeña, en la misma calle Moldes que hoy, en el barrio de Belgrano, inclusive tanto primaria como secundaria. Y mi padre, que es una persona que marcó mucho mi vida, decidía que a pesar de que en aquel momento la escuela era desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde en la escuela secundaria, no alcanzaba. Y en los veranos nos mandaba a Israel a estudiar a una Yeshiva Tijoní, en Jerusalén, solamente por el verano. Y mi hermano se queda estudiando allá. Yo hago un pequeño intento de aliar el cuarto año, pero me doy cuenta que es demasiado seria la cosa. Y me vuelvo a la Argentina, y entonces mi título secundario es del Colegio Nacional Nº 6, Manuel Belgrano, con un promedio que, no se lo digo a mis hijos, porque es muy bajo, y entonces ellos no pueden decirme que sus notas son bajas. Y cuando termino de hacer libre el quinto año en la Argentina, decido volver a intentar hacer aliar, pero de una manera diferente. Esto es exactamente hace casi 40 años. En el año 2022 yo cumplo 40 años de aliar, y decido que cuando voy a llegar a este país nadie me va a mirar por encima del hombro. Yo primero voy a dar, y después, como cualquier olejadash en la universidad o en los diferentes beneficios que tengamos, voy a recibir. Y por eso vengo, no vía la Sohnut, sino solo, a las pocas semanas me convierto en ciudadano, y a los exactamente 26 días después de haber llegado, a los 30 días después de haber llegado, me enlisto en el ejército de Israel. La situación del año 82 es un año bélico para, en aquel momento, mis dos países. La República Argentina, que está en la Guerra de las Malvinas, y el Estado de Israel, en lo que hoy se conoce como Primera Guerra del Líbano. Termino el ejército, vuelvo a la Argentina unos meses de Shrihut, para Mitnual, y luego vuelvo a Israel, entro a la Universidad de Barilán, estudio dos carreras, una materia interdisciplinaria llamada Limudé y Agach Israel, o los estudios de la tierra de Israel, ecografía, economía, historia geográfica, demografía, arqueología, y también historia del pueblo judío. En el último año empiezo mi maestría, y también realizo un curso en la licenciatura en turismo. Desde dentro de la facultad, me comienzo a dedicar ya como guía de turismo, primero en Israel, desde el año 85, y luego empiezo también a trabajar un poquito afuera. En el año 95 empiezo a guiar en España, y en el año 98 es la primera vez que, a través de guiar en la República Checa, empieza mi touch, se puede decir, con este tema, ¿no es cierto?, que es Shoah. Antes, en el año 90, viajo a Brasil, estoy dos años en Brasil, como sería educativo, en una escuela, Talmud Torad y Arcelia, y también en la línea Kiva, y ahí, gracias a Dios, me gano la lotería, encuentro a mi esposa. Siempre digo que Eliezer, que es mi verdadero primer nombre en hebreo, que descubrí después de muchos años, tuvo que viajar cerca, de Israel a Irak, a encontrar una novia para Itzhak, yo tuve que viajar un poquitito más lejos, y volviendo de la Shlijut... Pero en avión, pero en avión, Eliezer tuvo que ir con... Ah, sí, claro, sí, tardó un poquito menos, y sin también todo tipo de pruebas, ¿no?, de cadín, ¿no es cierto?, de jarros de agua, y también comienzo a trabajar en Polonia hace más o menos 20 años, y me dedico básicamente a eso. En una palabra, si tengo que definirme, soy un apasionado de este tema, he estado, he visitado y guiado más de 150 veces el este de Europa, y no solamente países del este de Europa, como he estado en Grecia, en Macedonia, en Serbia, en Croacia, en Bosnia, generalmente ligado a temas que tienen que ver con las comunidades judías del lugar, pero enfocadas un poquito en estos años terribles del año 33 y el año 1945, y por el hecho de venir con una orientación, la palabra no voy a decir religiosa, porque tal vez sea lo que es, voy a decir una orientación religiosa, no importa cómo alguien pueda definir, el hecho de cómo en realidad un judío observante, un judío practicante, cómo la emuná ve justamente cómo es en realidad el hecho de la vida judía, entre comillas, en estos días. Y me parece apasionante, y por eso cuando hablamos en pensar este podcast me parece un tema relevante, porque creo que en parte de nuestra educación judía, muchas veces en ambientes secularizados, en ambientes liberales y demás, se presta mucha atención a ciertos personajes centrales, heroicos, también los años previos a la Shoah, la catástrofe de la Shoah, recordar cada uno de los nombres de los campos de concentración y de campos de exterminio, y quién eran los jerarcas nazis, y qué pasó con los judíos. Tenemos toda esa demografía casi en nuestra cabeza, pero a veces nos olvidamos de pensar que del año 33 al año 45, quizás en particular del año 39 al año 45, murieron millones de judíos, pero también esos mismos millones que murieron y otros muchos que sobrevivieron, muchos siguieron practicando un judaísmo, siguieron celebrando Shabbat, siguieron haciendo Hanukkah, por ejemplo, siempre recordamos para la festividad de Hanukkah, esa foto que aparece en las redes sociales todo el tiempo, de la Hanukkiah Mul en frente de la bandera del partido nazi, como la luz frente a esos años de la oscuridad, pero cada tanto vemos fotos de judíos en un campo de concentración o en un gueto, haciendo Matzot, para la festividad de Pesach, o construyendo Sukkot. Entonces este es el tema que vamos a hablar con Menashe. Menashe, entonces, esta es mi invitación para pensar, los judíos que siguieron siendo practicantes, los judíos que siguieron siendo observantes, los judíos que querían y necesitaban, y sentían hacer Shabbat, comer kasher, una pregunta general, vamos a decir, ¿se podía comer kasher? ¿Te puedo empezar con preguntas yo? ¿Y vemos qué pasa? Sí, yo soy el invitado acá. Vamos a ver qué pasa. Una pregunta siempre tuve. ¿Podían comer kasher aquellos que querían comer kasher, ya sea en los guetos, en los campos de concentración y exterminio, si ni siquiera tenían una ración de comida? ¿Qué pasaba en ese punto? Kasher, empecemos. Muy bien, Kasher. Entonces, yo como prólogo, en realidad, y no solamente para nuestra charla hoy, sino yo creo que para las personas que asistan a este podcast, yo tengo un punto de vista al que llamo la teoría del péndulo. Todos nosotros conocemos, ¿no es cierto?, esos relojes antiguos que vemos en las películas de Hitchcock, por ejemplo, o todo tipo de películas antiguas, esos relojes que tenían el péndulo. Y el péndulo tiene básicamente tres posiciones. Tiene, va hasta una punta, vuelve hasta la otra y está en el medio. Yo digo que hay siempre un antes, hay un durante y hay un después. Esas tres posiciones. Y cuando nosotros enfrentamos o nos profundizamos en cualquier historia de la Shoah o cuando visitamos diferentes lugares de la Shoah, perdón, lo que yo siempre invito a la persona que me acompaña, a veces virtualmente en estos dos años, y personalmente durante muchos años, es que él mismo se pregunte a él qué pasó acá. Y el después generalmente lo vemos, pero qué pasó a veces durante o antes. Y lo que parece tan simple como siempre en la Shoah no lo es. Porque el antes puede ser que, como dijiste tú, en el 1939 empieza la guerra, pero mucha gente se olvida que hay una judería, la judería alemana, que sufre a Hitler seis años antes, desde el año 33. Y hay judíos en Lituania o en Ucrania que los nazis llegarán solamente en el año 41. Entonces el antes ya no es el 39. Puede ser otra fecha. Y tampoco el 30. Y a veces tampoco el 40. El durante también dura, porque si cambia el antes, ¿cuánto dura? Hay lugares donde la guerra termina en el año 44, o el famoso gueto de Varsovia, que deja de existir en el año 43. Ya no hay una judería en Varsovia en el año 44. Sí la va a ver en Lodz, o sí la va a ver en Budapest, por ejemplo. O va a dejar de existir en Salónica, en Grecia. Y el después también, a veces también, puede ser el 44 o el 45. Entonces en el Kashrut, que me preguntás, rápidamente yo quiero comentar con, por ejemplo, algo que se escucha en los últimos años de muchos lugares, que es la prohibición de la Shchita. En Alemania, por ejemplo, en 1933, ni bien los nazis suben, intentan prohibir la Shchita, diciendo que todos los matadores judíos, el animal no se puede matar de manera judía. Cosas que escuchamos, ¿no es cierto? A veces en Suiza, escuchamos en Polonia. En Dinamarca, que está apareciendo de vuelta por cuestiones. Pero en Noruega, la Shchita en Noruega no existe ya hace casi 100 años, un poquito menos, antes todavía de la guerra. Y los rabinos judíos alemanes le preguntan a rabinos judíos lituanos o polacos, ¿qué hacer? ¿Por qué? Si no pueden matar de esa manera la gente que no va a comer carne. Entonces, la primera te hago partícipe. Si a vos te prohíben, si prohíben la Shchita ahora, ¿cómo se puede conseguir carne? ¿De qué manera? Hay una muy fácil. Importando, importando. Importando, se puede importar carne. Claro, en el 33 todavía se puede. Y otra manera, un poquito más difícil, pero más heroica, si hablaste de heroísmo, es clandestinamente. Claro, pollos no es ningún problema, se matan en el patio de casa, pero mataron una res, y entonces clandestinamente. Pero la pregunta sale igual a los otros rabinos. Y los rabinos no alemanes responden, si te prohíben hacer así, no podés comer ese tipo de carne. O sea, hacete vegetariano, hacete vegano, pero no podés comer. Ya de entrada empieza a nivel nacional en Alemania. La pregunta me imagino que fue enfocada a la persona, por ejemplo, en el gueto. ¿Puede comer casher? ¿Qué es lo que va a comer? La gente va a comer lo que pueda, básicamente, comer. Nosotros, un poquito más adelante, vamos a intentar responder a todas las preguntas con una ley muy conocida, pero en los guetos hay todavía una libertad un poquito mayor, porque la gente vive en sus casas, o vive en casas, vive dentro de una ciudad, está rodeado, ¿no es cierto?, por una población no judía, o sea, exterior al gueto. La parte clandestina se llama acá contrabando. ¿Quién se acuerda? Uno de las películas icónicas de la Shoah, en el pianista, ¿no es cierto?, cuando el pianista va caminando y por abajo una persona, un niñito, ¿no es cierto?, se estabulle por abajo. El primero pasa y el segundo no. En los guetos es un poquito más fácil. Ya en los campos es totalmente problemático. Y acá, un personaje que lo vamos a escuchar también más tarde, el rabino de Zanz, el rabino de Nicholsburg, el rabino Alberstam, cuando él llega a Auschwitz y enseguida liquidan a toda su familia, cuando él lo deriva en su barraca, le dice al capo, a mí no me traigas nada que no sea casher para comer y que tampoco no sé dónde lo cocinaron, porque puede ser que el cli estaré. Ahora, cuando le dices a una persona común o sensata esta historia, te dice este hombre, bueno, perdió a su familia, tuvo el transporte, no está en sus cabales. No va a comer él, o sea, le van a traer papas todo el tiempo, le van a traer pan, no le van a, no va a comer la sopa, no va a comer, o sea, no es, o sea, va a poder, va a luchar allá. Para terminar, en el campo, con una historia increíble que hay, no en un campo muy famoso, en un pequeño campo, el rabino Aronson, llega él con su comunidad a Conin y lo ponen en una barraca y traen una olla de sopa en el medio y nadie se acerca a comer porque está el rabino y lógicamente que no es cayer. El rabino se levanta, ve una cuchara, la pone, se la lleva a la boca y lógicamente antes tiene que agradecer al Todopoderoso. Se toma la cucharada, una, dos, se sienta y lógicamente empieza, como diríamos en Argentina, el malón, empieza la avalancha, ahora el rabino comió, pero se le acerca a un judío y le dice, rabino, ¿por qué dijo Shea Col? Y si había una papa, tenía que decir ¿qué? Y si había una fruta, tenía que decir ¿qué? Poré pería eso. Dijo la menor y el rabino le dice, no entendiste lo que quise decir, a Col ni a Bit Vago es, no solamente la sopa, la barraca, el transporte, los nazis, la tragedia, mi familia y el futuro que nos espera. A Col ni a Bit Varo y la Kadosh Baru Kru. Teóricamente, a un cierto nivel, terminaríamos. Y a Col ni a Bit Varo que todo fue a través de su palabra. Que es la braja mínima, es con la que independientemente en la obligación de todo, en las bendiciones hay diferentes niveles y si tienes algo más especial, por ejemplo, por el pan, todos sabemos que decimos a mozile geminares, pero si vos te olvidaste y dijiste Shea Col, teóricamente cumpliste el precepto, no hay problemas. Acá el rabino le dice, el rabino le respondió lo que ya dijimos, pero acá vamos a darles un upgrade más todavía. ¿Por qué? Porque alguien podría pensar, se están muriendo de hambre y alguien viene a decirle, y alguien le dice, lo viene a pinchar, ¿no? A decirle, uy, te equivocaste, dijiste otra cosa. Qué increíble am Israel, ¿no? Dentro del campo viene un judío, le dijo, tal vez te equivocaste en la verajá, tal vez, en la bendición, tal vez tenías que haber dicho otra. ¿Por qué dijiste esta? El rabino, lógicamente, con esa máxima que le da, con esa respuesta increíble, le da. El cashrut hay que entender increíblemente, como yo digo, bueno, yo vivo en Israel, en la red argentina, hay que decir, también, ¿cierto? La red de la comida que ayer es, Buenos Aires estuvo el primer McDonald's kosher del planeta, cuando Jerusalén, no había un McDonald's kosher en Buenos Aires, había. El cashier es un tecnicismo, independientemente, lógicamente, de los precios, pero es una cosa que, si alguien quiere, hoy en el mundo, en gran cantidad de lugares, a menos que sea inhóspito o recóndito, es una cosa técnica, la gente se puede hablar con la cashrut. Y entonces, el tema cashrut, para empezar, en el primer nivel, el primer escalón, es una respuesta relativamente, se puede decir. Igual, yo creo que ya es impresionante la magnitud, porque en estos dos Sipurim, estas dos historias que contaste del Rebe de Sanz y el otro Rebe, el Rebe de Rabar, 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 aparecen dos posturas completamente diferentes. Una que dice, no voy a comer taref por ningún motivo y voy a morir de inanición, y la otra decir, el gran precepto que creo que hinducista esto en un comienzo, homenaje, es decir, que las mitzots fueron dadas Behaibahem, para vivir por las mitzots y no Sheyamut Bahem, y no para morir por las mitzots. Todos conocemos en el Maseje de Sanedrin, entre todos los Sanedrin, aparece la gran máxima, que tenemos que vivir por las mitzots y no morir por ellas, excepto por los tres grandes pecados capitales, vamos a llamar, de la tradición judía, el incesto, relación prohibida, el asesinato o idolatría. Pero, hay un rabino que dice, no, no, ¿sabes qué? Estamos acá en una barraca, muriéndonos de frío, de hambre, de dolor, vamos a comer lo que haya, Dios sabrá, pero hay que comer. Y algo muy interesante, Menasje, que una vez leí una teyubá, sobre si hay que hacer una braja o no sobre comida taref, que también surge, porque también es una pregunta, ¿estás bendiciendo a Dios por algo que estás comiendo prohibido? Entonces, nada, a mí también lo que me parece interesante, a los que nos apasiona el desarrollo de la lajá y este mundo de la Yerotut Shubot, que Menasje, te siento que también, no solamente compartimos casi fecha de nacimiento, si compartimos este interés, es fabuloso que en los momentos de mayor dolor y tristeza, aún así, haya una pregunta sobre los judíos, sobre si se puede o no se puede, cuando alguien diría, es obvio que se puede, ¿por qué no se podría? ¿no? Y ahora quiero ir por otro lado, Menasje, yo te voy llevando, si querés sumar algo, sumá, pero... Te sumo algo, que cuando yo creé esta, escribí esta charla hace muchos años, con la frase que dijiste tú, que es original, que es Menasje, Sanedrín, pero el Pazuk es de Levítico, ¿no es cierto?, 18.5, y por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, Baja y Baem, el Talmud nos lleva a esa frase que vos dijiste, Sanedrín, creo que 54, 74, no me acuerdo de nombre. 73B. 73B, ok. En la página 74, cuando tenés abierta la camarada del otro lado, ahí está, ¿cuándo, no es cierto?, hasta cuándo está el límite de las mitzvot, lo que vos dijiste. Lo que mucha gente siempre se recuerda es, y a Req, y a Alia, a vos, las tres que dijiste tú, las que hay que morir y no transgredir, pero la gente a veces no piensa que hay 610 que se pueden transgredir, o sea, la Torah te dice 610, no cumple. Y a Borbe Al-Yareg, más importante, y a Borbe Al-Yareg, transgredir. La conia, ¿qué es lo que pasa? La gente que a veces piensa solamente, ¿no es cierto?, que es solamente una frase, el mundo, no es el mar de la Al-Hajá, sino es el océano, en realidad, que es la mayoría del mundo, ¿no es cierto?, porque en el mundo todos son aguas, no hay agua que no es, la Torah es el agua, que cuando leemos esa parte del trecho del Talmud es la parte de arriba, pero en el 74 cuando bajamos un poquitito más abajo dice, sí, todo lo que dije que podés no respetar, volviendo al Rebe de Tzaz, es, si es en tiempos normales, pero cuando es en tiempos problemáticos, el Talmud dice, una pequeña mitzvá te tenés que dejar matar, y la Amarada, hay un ejemplo, que cuando yo lo leí la primera vez hace muchos y muchos años me quedé duro, dice una frase en arameo, Urcbeta de Mesana, dice que es los cordones de la sandalia, hay diferentes, hay diferentes explicaciones que los romanos usaban color rojo y nosotros usábamos color negro, y si vienen en esa época y te dicen, cambiate el color de los cordones de tu zapato, de la zapatilla, te tenés que dejar matar, ahora, yo invito, es virtual, a la gente que busque la mitzvá de los cordones en la Torá, no la busquen porque no la van a encontrar, no existe ahí, pero lo que dicen en aquel momento es que, aunque sea por una cosa tan simple, te tenés que dejar matar, o sea, la importancia que va acá en el final del trecho es, porque en realidad, no solamente el tiempo y si no cuánta gente hay, no es cierto, que dice que tiene que ser en público y no individualmente, sino dice también ahí, dice, la intención del opresor, la intención de tu enemigo, si vos, hay un juego de palabras en arameo, cosecha y tira las espigas a la vaca, tenés que, cosecha y no te dejes matar, pero si te dicen tira las espigas al río, que es lógicamente para burlarse de vos, tíctele, velo, tíctol, dejate matar y acá, y terminamos este trecho porque yo creo que lo que más siempre nos dejan estas charlas que yo acompañé varias, desde que te escuché, es que la charla dura X cantidad de tiempo, pero lo que nos deja para después, y el Talmud termina ese trecho con una pregunta loquísima, la reina Esther, nuestra heroína, a que de aquí a pocos, ¿no es cierto?, pocas semanas, iremos, ella estuvo con un rey, ¿no es cierto?, y lo hizo frente al público, el Talmud responde, ahí que hay Tolama y tal, ¿no es cierto?, dice, bueno, ella era al piso, era pasiva, eso es para otra charla y en algún otro momento así con gente mucho más idónea que yo, pero el hecho increíble que vos dijiste es el hecho de la pregunta, el hecho del pensamiento que hay, de que no interesa dónde, cómo y cuándo, si el judío piensa, el judío vive y lógicamente que eso se hizo muy famoso básicamente después con Descartes, con el pienso, luego existe, o sea, el judaísmo no lo dijo sino que lo hizo durante el siglo. Lo vivió, lo vivió. Najón, Najón. Seguimos. Digamos un poco con, no sé, la vida judía, yo pienso que Ashrut es uno de los elementos centrales en mi vida y de muchos otros judíos observantes, pensamos un poquito sobre Shabbat. Muy bien. ¿Cómo era un Shabbat en un campo? ¿Cómo era un Shabbat? ¿Cómo era un Shabbat? Exactamente. Entonces, lógicamente que cuando hablamos durante la guerra hay que dividirse básicamente en, se puede decir en espacios, ya no en tiempo porque el tiempo está marcado, es el tiempo de la guerra. Cuando hablamos de guetos es una situación, cuando hablamos de campos es otra situación y cuando hablamos de los bosques, por ejemplo, que la gente escapaba o los esconderijos es otra. Entonces, cuando la gente no sabía cuándo era Shabbat, en realidad hay que remitirse al Talmud. El Talmud dice que si te vas a una isla o Robinson Crusoe, para un día, decidí contar siete días, si no interesa, si es miércoles, ese día es tu Shabbat. Físicamente en los guetos era un poquito más fácil debido a que la gente estaba todavía vivida con sus familias o con otras dos o tres o cuatro familias en el mismo cuarto y los calendarios existían en la ciudad de Lublin, por ejemplo, hay un rabino que tiene una historia muy, muy, muy loca que se llamaba Tzvi Talmud, fíjense su nombre, Rabino Tzvi Talmud es el escritor del calendario del calendario del gueto de Lublin y por qué él tiene tanta facilidad para poder escribir y para poder pensar y tener acceso a libros porque un oficial nazi que estaba haciendo sus estudios judíos o quería aprender sobre el judaísmo lo contrata, entre comillas, como maestro y todas las semanas le enseña sobre la Torah a este oficial nazi en Lublin. Entonces, él tiene papel y tiene básicamente todo. lo increíble es que él sabe que el día que termine de enseñarle es su último día. Es un poquito la historia de Elena de Torá. Lo bueno es que siempre hay algo más para enseñarle la Torah. Lo bueno es que la Torah nunca sacaba. Mahón. Pero claro, pero él sabe que tiene sus días y en realidad él tiene que pensar como se dice, el judaísmo dice que tenés que pensar para volver a Bichovac que cada día tuyo es el último día. Y entonces, él escribe y tenemos calendarios. Entonces, la gente puede saber cuándo es Pesach, cuándo es Shavuot, cuándo son básicamente las fiestas. Y en Shabbat en sí, en el gueto se puede conmemorar, se puede conmemorar con velas. El Shabbat en el campo increíblemente es un día totalmente de trabajo. O sea, hay campos en los cuales se descansa el día domingo porque es el día dominis, es el día del Señor. Y ni hablar en invierno a veces que es mucho más difícil. Y entonces, en el Shabbat en realidad la gente sí sabe cuándo es Shabbat. Cuando hablemos un poquito, me imagino más tarde del tema Tfilot, entonces va a haber Tfilot en los lugares, entonces la gente se va a reunir de manera lógicamente escondida o clandestina. Velas, hay que decir, generalmente no se prenden y si hablamos antes de comida y lo arreglamos un poquito, va a haber gente que va a comer menos el día viernes para poder tener los dos panes. O sea, lo que es el Lechemishni, no va a tener jalot, pero va a tener dos pedazos de pan para poder hacer inclusive el Kiddush justamente en Shabbat. maravilloso. Es apasionante, ¿no? Por un lado, la primera reflexión es a Shreinu Matov Helkeino, ¿no? ¿Cuánto dichosos somos vos, Menage, en Israel, aquí en la Argentina? ¿Cuán fácil que es nuestra vida en general? No tenemos idea. Y cuán fácil es nuestra vida judía y los que en momentos difíciles se las rebuscaron para poder hacer incluso algo, un Kiddush, una mozzi con lo que podían. Y me recordabas también, recordaste recién a la Reina Esther y recordé el Sipur de la Gemara que ella cuando estaba, tuvo una discusión cuán, vamos a decir, cuán Shomeret Mitzvot fue la Reina Esther cuando estuvo con la Hashberosha y toda una discusión en la Gemara. Y una de las cosas era que algunos Rabanín querían verla como que era muy Shomeret Mitzvot, ¿no? Entonces para, y como estaba con el Rey y demás, iba a olvidar qué día era Shabbat, tenía como siete empleadas, siete doncellas y a cada una de ellas le daba como un día de la semana para saber cuándo descansar en Shabbat. Y Bashti, según la Gemara, era castigada por hacer trabajar a los yudim en Shabbat. Entonces es interesante como ese séptimo día del Nishtém. Entonces tenemos un poquito de Shabbat, tenemos un poco del calendario, ¿había sinagogas todavía activas en los guetos? ¿Se permitía la vida sinagogal? En los casos no hay respuesta que no, o por lo menos no de forma legal sino clandestina. Una excelente pregunta. La sinagoga, lógicamente, que es el Beit HaKneset, el lugar de reunión, no es el Beit HaTzila, en la Maséjet que hablaste antes de Esther, Maséjet Megillah, se trata sobre todas las leyes, o sea, no solamente sobre Purim, sino sobre leyes de sinagogas, también sobre la importancia de las sinagogas, de los libros de la Torá, pero en 1939 principalmente, en la época nazi en Alemania hay que decir que no hay todavía restricciones, lógicamente que la la primera fecha trágica es lógicamente lo que es lo que yo denomino el Progrom de noviembre, como hay que llamarlo, el Reich Progrom Nacht, o sea, la mal llamada noche de los cristales, con la destrucción de, no es cierto, 1064 sinagogas entre Alemania y Austria, o sea, en el Reich, y miles y miles de edificios también. Pero cuando la conquista empieza, primero en Polonia y después en los lugares, una de las primeras cosas que los nazis hacen es clausurar la sinagoga. Para gente que no, que la sinagoga es el lugar que de vez en cuando en el año, no es cierto, alguien, uno lo visita, hago un paréntesis, una famosa historia de la, justo de la, del mundo sefaradí, el sultán le preguntó a algún sabio, le dijo, yo quiero saber cuántas veces rezan los judíos. Y él le, yo le pregunté a tres personas en la calle y me dieron tres respuestas. Alguien me dijo, se rezan tres veces, otro dijo cuatro veces, otro dijo cinco veces. Entonces el rabino le dijo, bueno, al que le preguntaste tres veces, va todos los días y reza, ¿no es cierto? Shacharit Minhaia Arbi, al que le preguntaste y te respondió cuatro, va una vez por semana lo que tenía que hacer. ¿Y cómo? Y va solamente el rabino. El que dijo cinco va una vez en el año, que es el Yom Kippur, que está también en Tfilat Neila. Pero el judío, y hay que entender, tal vez no es, la que voy a decir que suena como, no es como mito, pero es una especie de idea equivocada. No toda la población, si voy a hablar de Polonia en este sentido, que fue el escenario de los principales campos de exterminio, no de todos los campos, hubo muchos campos más fuera de Polonia que dentro de Polonia, entre campos de concentración y de trabajo y de prisiones. De los 3.325.000 judíos que vivían en Polonia, un tercio solamente era judío. Cuando yo cuento este dato a la gente, la gente me abre los ojos, me dice, no puede ser, tampoco. O sea, que había un millón cien mil judíos religiosos. Yo le digo, la semana pasada salió que en Israel va a haber ahora 10 millones de habitantes. Vamos a ser más o menos siete y algo millones de judíos. Pero cuando había seis millones de judíos, hace una década más o menos, un poquito menos, de los seis millones, el porcentaje de judíos religiosos, ortodoxos, vamos a llamarlos así, no tradicionalistas, sino ortodoxos, que son los que acabo de nombrar. Un tercio era exactamente un millón. Entonces, la proporción en Polonia en el año 39 era el doble que la proporción de hoy de Medinat Israel. Una cosa que es increíble. Y esta gente se levantaba y el día de esta persona era, se levanta a la mañana, se lava las manos, modea ni, shaharit. Después podía ser, trabajaba, estudiaba, iba a su casa, no interesa, pero todo esto era un, era solamente un descanso hasta Minjá. Y después, otra vez, seguía estudiando, seguía trabajando, seguía enseñando, seguía lo que hacía, hasta Arbí. Y después volvía a su casa. Cuando los alemanes cierran, clausuran las sinagogas, es como si te destruyen el mundo. Nosotros, y valga la analogía, se lo preguntaron a sobrevivientes acá en Israel, y me imagino que en el mundo también, solamente hace un año, ¿no? Cuando nos clausuraron, no sé cuánto en realidad en la República Argentina, pero acá en Israel cerraron todas las sinagogas. Yo rezaba, yo tenía dos sinagogas, una en la entrada de casa, yo vivo en un asentamiento, entonces yo vivo en el campo. Entonces, en la calle de adelante, teníamos, la gente salía y rezaba ahí, no de los balcones, lo que vieron en los balcones es en la ciudad. Nosotros no tenemos balcones, no hay edificios donde yo vivo. Pero en la parte de atrás, como vivo en una ladera, rezaba con la gente de abajo. Pero la gente se sentía que no podía salir. Entonces, la pregunta es ¿qué hacían los judíos en aquel momento? Entonces, vamos a decir que había una calle y tenía la casa 8, la casa 10 y la casa 12. Y la sinagoga estaba en la casa 10. Le ponían una faja prohibido, el que entra acá pena de muerte, sin peros, ¿cierto? Pena de muerte. ¿Qué hacía el judío? Entraba en la casa 8, entraba en la casa 12 y hacía un agujero en la pared interna. Cuenta una historia muy famosa del Admor de Piasetzno, el Eshkodesh, un pedagogo increíble de la época de la Shoah que escribió que su libro Eshkodesh son Drahot de Shabbat. Drahot, ¿no es cierto? Son charlas que él da a su comunidad de las Parshiot en la época de la Shoah, pero ambientadas a lo que está viviendo él en aquel momento. Él pierde a su hijo, pierde a su nuera. En las primeras dos o tres semanas en Varsovia. Y él, increíblemente, se cuenta que él iba a rezar a una sinagoga. Y un judío caminando en Varsovia después del toque de queda, creo que era Shabbat, lo encuentra el viejito y le dice ¿qué está haciendo acá? Le dice ¿y tú qué estás haciendo? Me dijeron que el Admor de Piasetzno reza en un lugar. Dice, yo quiero ir a hacer tzila con él. Ven que yo te llevo, le dijo. No se autodescubrió. Cuando llegó al Knis, cuando llegó al Schill y toda la gente cuando entró el viejito que lo venía acompañando se levantaron, se dio cuenta que él era. Entonces, Hein Kaplan, una de las personas que escribió un diario muy conocido en el gueto de Varsovia, dijo una frase que cuando yo trabajo con escuelas la digo entre comillas. Todo lo que nos prohíben, todo lo hacemos. Estás con un grupo y tenés alumnos y profesores. Es un poquito difícil decir eso, ¿no? Pero Kaplan dice, todo lo que nos prohíben, como diríamos hace dos parcios, ¿no? Cuando más nos pegan, más en realidad... Hay algo casi natural en la historia humana, en el adolescente, en el joven, también en la historia del pueblo judío, ¿no? Por eso el cibur del huevo en la que hará, ¿no? Mientras más nos queman, mientras más duros nos volvemos, ¿no? Y también pasa, mientras más laxos son las cuestiones, quizás más los relajamos, ¿no? Pero cuando... Te agrego que no son... Le pasó, te digo algo, me pasó en mi Beit Agneset, gente que no solía venir todas las semanas a mi Beit Agneset, incluso en tiempo de pandemia, decía, ¿cómo podemos hacer para ir? ¿Cómo podemos, digamos, como que hay una necesidad casi, y es interesante como también se figura en esos momentos donde las penas son mucho mayores, ¿no? Tú preguntaste por los sinagogas, pero hay otro establecimiento religioso mucho más crítico que es la Mikve, el baño ritual. Los alemanes clausuraron las Mikve y entonces básicamente una mujer no podía ir y purificarse para poder mantener las relaciones con su marido o un sofer, entre comillas, no podía purificarse él para poder escribir una mezuzah o algo por el estilo. Y nuevamente, otra vez, todo lo que nos prohibían, todo lo que lo intentábamos hacer y la lucha clandestina era justamente en ese momento. Entonces hablamos un poquito de Kashrut, hablamos un poquito de Shabbat, hablamos de los Batekneset, también recordamos, y esto sí, ya es más popular, que todavía había escuelas, establecimientos educativos o intentos de Morim y de Morot enseñando de alguna forma tanto en los guetos o de forma más clandestina en los campos. En relación a los Hagim, ¿qué me podés decir así como un vistazo general a, digamos, ya sea Purim, Purim Shibiru, a de la carne o una suca? ¿Había suca en algún campo? Qué pregunta increíble. Vamos a empezar primero con el primer hack del año, del calendario de los meses que es Pesach, ¿ok? Y eso nos vuelve un poquito lo que hablamos antes también, porque te daban pan y hay que comer, ¿no? Dijimos que básicamente si se puede hacer de todo, la charla ya la habiésemos terminado hace más de media hora, porque se puede hacer todo, pero no es tan tan simple así. Entonces los judíos lo que hacían en los campos, por ejemplo, era cambiar con los no judíos pan por papas. Le decían, cuando vengan a repartir el, o sea, cuando vengan a repartirle el pan, vos te agarrás mi pan, pero cuando repartan las papas, vos me das tus papas. Y entonces había justamente esto aquí. había, en Pesach hay una pregunta en un gueto increíble. Le pregunta un judío a su rabino, voy a vender el james, pero la venta es real, porque cuando termine Pesach, yo voy a volver a tener ese pan que tenía, porque no lo voy a regalar, pero es, el james se va a ganar para Pesach. la venta, se puede considerar que la venta fue, no de la manera virtual como mucha gente piensa que se hace. ¿Ok? O sea, un judío le pregunta en la época de la guerra si la venta, o sea, se preocupa por vender el james, eso es lo primero. Fíjate, tiene tiempo y cabeza con el hambre que tiene para vender el james. Y la segunda para saber si la venta básicamente es real. Yo lo iba a dejar para el final, pero ya que me lo dijiste, lo voy a traer algo que es increíble porque es ligado a un campo. Te leo tres palabritas en hebreo, porque ya te van a chocar, y después las traducimos. Lifre agilat hamet be'kavanat alev. Empieza esta esfilá. Avinu sheba chamayim y negalui ve'adu alefaneja y retzoneinu la'zot retzonja. Pero semeirat isul hamet pero la'zot me'akab y nosotros besacanat nefasho. Mujan y 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 Te la voy a mandar La tengo en una gada La tfilá de Edward Davis El rabino Davis de Rotterdam Que escribió en Bergen-Belsen En 1944 Él no se salva Él no llega Él lamentablemente muere Y la tfilá está hoy en Israel Este hombre dice No solamente que voy a comer jamez Lo que dijimos antes de los otros que cambiaban Sino que voy a comer jamez con cabaná Y toda la cabaná Es para cumplir la Torah Y para esperar que el día que venga En realidad lleguemos al tiempo que vivimos Rabino Uriel Y justamente Menashe Preguntaste por Sukkot Y acá lógicamente Que en las Pero de vuelta Menashe En las historias que trae Quizás sean Bejabana o lo Bejabana Siempre están estos dos Katsaví Estos dos extremos El que se pregunta por Mejirat Hamed Que es Dictuquei Sofrim Lo podríamos llamar Detalles De la lajada No el core De no comer De balirae No el balirae Sí No, no, no Hay una idea Y el otro dice Afilu No es que voy a cambiar por la papa Voy a comer Pan Taref En el medio de Pesach Pero lo voy a hacer con una cabana especial Me parece maravilloso que Ambos tipos de judíos Observantes No al que decía Me importa nada Como cualquier cosa Pero incluso Que estaban estas dos posturas En cada uno de los campos En cada uno de Los guetos Es maravilloso ¿No? Digo ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hoy en realidad Ya estamos en realidad En un mundo que habla de cripto De criptomonedas ¿No? De nada A poco no va a haber más ni dinero Pero si Afilu Una moneda Que tiene solamente Un lado Una cara O un billete Que tiene impreso Un lado Aunque diga un millón Si no tiene el otro lado impreso No vale nada Y entonces acá La Las dos ideas Están Al estar dentro de la ha Pueden parecer que están ¿No es cierto? Que están opuestas Pero en realidad no lo están No lo están Sukkot Hablaste tú En los guetagot Era bastante fácil Inclusive en Pesach también Porque el gueto El gueto Era relativamente más fácil La pregunta es en el campo Y en el campo Y en los campos Hubo Sukkot Entonces Yo cuando cuento esto Y estoy en Auschwitz ¿No es cierto? A veces Antes de Sukkot Después de Sukkot Le digo a la gente ¿Saben que en Auschwitz Había No había una Sukkot Me dicen Cuando no No lo entono bien Suena mal No es que no había una Había más que una Había Por lo menos Nosotros conocemos Dos Sukkot La Sukkot No era ni en Birkenau Ni en Auschwitz Uno La Sukkot Generalmente fueron en Auschwitz III Que es el campo Donde estuvo el famoso Primo Levi Pero que físicamente No lo conoce mucha gente Se llama Bunamonovice Bunavage Ocho kilómetros De los dos campos Visitados En todas las visitas Hay un pequeño monumento Hoy y parte de las casas O de los barracones Existen Pero totalmente abandonados Es fuera de Auschwitz En Monovice Así se llama el lugar La aldea Muy cerquita Y ahí Construyen Dos Sukkot Y vienen al Rabino Maislisch Que es un Rabino húngaro Que llegó El judaismo húngaro Llegó en el año 44 En la primavera del 44 Se le acerca alguien Al Rabino Maislisch Y le dice ¿Puedo entrar a la Sukkot? Porque si entro a la Sukkot Y me agarran No hay que ser muy conocido De la historia Para saber lo que pasa Y la Al-Hajá dice El Ramá dice Que Sukkot O sea Sí Porque tienen miedo De que por ejemplo Vengan ladrones O asaltantes Doy un ejemplo Lamentablemente personal En el lugar que yo vivo Hace 27 años Hubo un atentado acá En el cual lamentablemente Entró un terrorista Palestino Y asesinó ¿No es cierto? Asesinó a un habitante acá Yo todavía no vivía Vine un año después Y cuando vine Al año me dijeron Si querés hacer Sukkot Que sepas que Se puede no dormir En la Sukkot Yo no duermo en la Sukkot Mismo que tengo ¿No es cierto? Hoy mi Sukkot Está construida de aluminio Se abre el techo Tengo la televisión Agua acondicionada Tengo una Sukkot De cinco estrellas Porque tiene que ser tu casa ¿No? Pero Sukkot Es el sacaná Está absurda El Ramá le dice Mira yo no te puedo decir Que entres Pero tampoco te puedo decir Que no entres Como con un guiño Viene otro judío Y le pregunta Pero Rabino La Sukkot La hicimos con maderas Que robamos de los alemanes Y uno de los capítulos Hay un chico húngaro Que reparte Que es el que reparte el pan Y en la época de Sukkot Le viene a pedir a él Le viene a pedir a él Que le dé una jala más Para hacer leje mishne En Sukkot Y el otro le dice El chico le dice Sí yo te la doy Pero si me llevas con vos No te pueden matar No me interesa Voy con vos Y esta gente se encuentra Después de Varias y varias décadas En Estados Unidos Este hombre Después viene a vivir a Israel Se va a vivir a Venezuela Y parte de la carta De la historia La familia Israeli Se llama Así es su apellido Hasta el día de hoy En la Sukkot Diferente Sukkot De los hijos De los hijos De David Israeli Esta historia Y la brajá del rab Transcrita después Está escrita En diferentes Sukkot Hablamos de Ulavín y Etrogín Y con eso Tal vez terminamos La parte de los haguín Hay No Arbata Minim No cuatro Sino hay Hay tres Minim En Auschwitz Porque los húngaros Que llegan entre Mayo y Julio Traen Lulavín y Etrogín Secos Aravot Hay del río ¿Cierto? El río Sowa Que está Que bordea Auschwitz Y falta El Hadass No hay Adassil Entonces le preguntan A Arbata Maisel Le preguntan en un momento Y le dicen Si tenemos tres Se puede cumplir la mitzvah Y él dice Mirá No hagan la brajá O sea Hagan sin brajá Pero hay que hacer esto igual El rabino se preocupa Y la gente ¿No es cierto? La gente Se preocupa Para hacer esto Te quiero Tal vez otro ejemplo más Te robo un segundito más De lo que la gente Deja de hacer Para cumplir Mitzvot En Auschwitz Estos húngaros No traen solamente Lulav y Etrog Traen tfilín Y le preguntan A uno de los rabinos Salgo a trabajar A las cinco de la mañana De noche Vuelvo a trabajar A las seis de la tarde Y es de noche ¿Me puedo poner tfilín? No es mantfilín Y ¿Qué hace la gente? Hay solamente En uno de los Hay solamente En un lugar Es solamente de Rosh No hay No hay de la mano Le preguntan ¿Qué tenés que decir? ¿Qué tfil hay que decir? Y decir Shmai Israel solamente Sin decir Baruch Benito sea tu nombre ¿Por qué? La razón que da El rabino Es para que Hay otros que hacen fila Que dejan de comer Que dejan de dormir Se levantan más temprano Se van a dormir más tarde Para ponerse Tfilín en Oschwitz Y hay otra gente Que piensa y dice No es tan simple Decir ¿No es cierto? En Oschwitz Baruch Bendito sea ¿No es cierto? Y tu reinado ¿No es cierto? Eternamente Cuando Llegas en cuatro días Y ya no sé Dónde está mamá Dónde está mi papá O dónde están mis hijos O dónde está el abuelo O dónde está la abuela Un judío Se cuenta en Oschwitz Una historia De un judío Que Había traído un sidur Y le vendía A los otros judíos De la barraca Por un pedazo de pan La Hojas Hojas del ¿No es cierto? Del sidur Y Hojas de la gadá Para que la gente tenga Y la cabeza nuestra Occidental Moderna Diría que desgraciado Se aprovecha de la desgracia Pero El lado judío ¿Qué dice? No Había gente que estaba dispuesta Para tener una hoja Una hojita del sidur Comer Comer justamente menos Creo que Menaggio Podría estar escuchándote horas Porque Imagino que tenés Otras decenas Y cientos de historias Que Realmente Ese Ese lado Bet ¿No? Es la parte que Normalmente no No escuchamos ¿No? Escuchamos de la pérdida de vida De judíos Pero muchas veces Nos olvidamos del judaísmo También Durante esos años O por lo menos Una forma de vivir judío Que es Observando la De heroísmo judío Dormir una hora menos Estando en una fila parado Para ponerse ¿No es cierto? Para ponerse Filim Cada día O por ejemplo O Cambiar un pedazo Una ración de pan Por una hoja Que está escrito Modean Y Es Un acto de heroísmo ¿No es cierto? No diferente tal vez Agarrar un fustil Y quizás Llevándonos a conversación Para otro lado En estos últimos minutos Menaggio Yo sé que también No solamente hubo Preguntas de ritual Hacia los diferentes Cajamim Y Rabanim Durante Los años De la Shoah Sino que hubo también Preguntas De carácter Ético De alguna forma ¿No es cierto? Las Yelotus Yubot En las responsas También nos ocupa Solamente si Con tres Minim Podemos cumplir la Mitzvah Sino con preguntas Quizás podemos decir Más profundas ¿No? Por ejemplo ¿Qué pasa si sé Que puedo salvar A mi hijo De una muerte Asegurada Pero sé que en su lugar Va a ir otro Porque el número Tenían que rellenarlo ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Nos dirías Algunos ejemplos De los que conoces Así quizás Más paradigmáticos? Mira Te voy a dar Primero que la pregunta Que acabaste de hacer Es una pregunta ¿Cómo se llama? De A a la Z ¿No es cierto? Palabra por palabra De una pregunta real Que le preguntan Al Rad Maisel Este rabino húngaro Que era conocido Como el El juez de Weizen Él fue rabino En una ciudad en Hungría No era un O sea No era un Admor No era un gran rabino Pero Fue un rabino Muy conocido El Rad Maisel Y Él Se acerca un judío Y le dice Rabino Tengo dinero Y mi hijo Está en el bloque De los niños Que van a ser Llevados a la muerte Y yo lo puedo salvar Me da permiso Para salvarlo Antes de que el rabino No es cierto Se quede No es cierto Totalmente estupefacto El judío Le dice Rabino Si la respuesta es No Yo la entiendo El rabino Se agarra los pelos Y dice ¿Cómo me haces esa pregunta? Dinéme fallot Es algo de vida o muerte Que el Sanedrín De 23 Era el mínimo Que juzgaba No el de 3 Que era el más El más bajo Si yo soy solo acá No tengo libros No puedo No me puedes preguntar El hombre Otra vez Lo acecha Si la respuesta es No yo acepto Otra vez Lo rechaza Lo rechaza Y cuenta el rabino Que el judío Porque Como tú dijiste Si sacan a este niño Van a matar al otro En ese famoso trecho Que empezamos Nosotros del Talmud Está escrito Que uno de los preceptos Que hay que Que no se puede transgredir Es el derramamiento Gratuito de sangre Dice la Gmará Una frase muy conocida En casi todos los idiomas Que la sangre de uno No es más roja Que la sangre de uno Sumac Dice ¿Cierto? La sangre mía No es más roja Entonces El judío dice Si no lo puedo salvar No lo salvo Era el único hijo Que tenía Y no lo salvo O por ejemplo El caso Muy 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 Bueno En la historiografía judía Conocida Yo creo que ahí me nace Perdón que Te interrumpo un segundo Creo que hay una Cuando a veces Hacemos una pregunta Muchas veces Elegimos a quien Hacerle la pregunta E incluso a quien No sabe respondernos Y no es tanto Por la respuesta Sino porque Necesitamos preguntar Y sacárnoslo ¿No? Yo trato de entender Digamos Este Yehudí Que quizás no sabemos El nombre Creo que todos Podríamos ponernos En su lugar Que su ética Fuertemente arraigada En la Torah Sabía que no lo podía hacer Él sabía específicamente Pero ¿Qué necesitaba? El Isur del rap Pero El Isur Como vos le preguntás A un médico A un psicólogo A tu mamá A tu papá Vos ya sabés Vos ya sabés La respuesta Que querés escuchar Pero lo único Es que alguien Te diga Menage Está bien Para no cargar Con la culpa De la muerte De tu propio hijo Algo que es Terrible ¿No? Pero es Es apasionante Y dolorosísimo Pero Te robo Un minuto más Pero Por ejemplo En el gueto de Vilna El jefe Del gueto Una persona Totalmente no religiosa Yakov Gens Le dice A uno de los rabinos Amenagem Zalmanovich Mirá Los nazis me dijeron Que si entregamos Algunas personas Eso sería solamente Tengo una charla Esa es solamente Sobre dilemas En los guetos No es para No es para Alguna hora Ni para un curso Pero El hecho es De que le pregunta ¿Puedo? O sea Dejame entregar A la gente anciana A la gente enferma A la gente que no tiene Para salvar a la gente Joven y sana Y al rabino le dice ¿Qué me estás preguntando? Le dice Te traje el Rambam Te traje el Maimonides Te traje otros Otros No se puede No podés diferenciar O sea Hay en la Alahá Sí En no him nefes Mi plane nefes Uno de los principios centrales De la Alahí Una parte En realidad en la Alahá Que dice No es cierto Que si vinieron a buscar A una mujer No es cierto A una mujer Pero es en la frontera Y dicen Entréguenos A esta Entréguenos una mujer O violamos a todas No hay que entregar a ninguna Y termina entregando Después él se suicida Pero no importa Las preguntas son Las preguntas éticas Son terribles Y los líderes No es cierto El propio Gens Por ejemplo A él Lo obligan a ir Él A liquidar A otro gueto Y le piden Que liquide Dos mil quinientas personas Y al final Él termina Sus policías Terminan matando A quinientos Cuando vuelven al gueto Todos lo apuntan Con el dedo Y dice Nadie dijo Que salvé dos mil Todos me apuntan Porque maté quinientos Claro Hay una No es cierto Hay una Hay una Disonancia Y No con la parte final Porque tal vez me vas a preguntar algo más Pero Yo quiero terminar Esta parte Con una frase Que la escuché Hay que decir el nombre La escuché De Silvan Shalom Que fue viceprimer ministro de Israel Nosotros decimos La Gada Y decimos muchas veces ¿No es cierto? Kulanu jajamim Am navambe Somos Am jajam venavon La palabra jajam Queremos creer Queremos creer Que somos Tenemos la suerte Que no creen que somos La palabra jajam Él dice Él no lo inventó Pero lo escuchó Pero yo lo digo En nombre de él De Silvan Shalom ¿Qué significa la palabra jajam? Es una sigla Jatzikos amelea La mitad del vaso lleno Cuando vos ves un vaso Que está lleno por la mitad Mitad de la gente va a decir Parte de la gente va a decir Que ve ¿Un qué? Un vaso Vaso vacío Y la mitad vacío El jajam El judío Tiene que decir Que siempre ve la mitad Del vaso lleno No termina ahí Yo siempre Siempre dije esto Y hace un año Escuché en una charla Que se habla de la mitad Del vaso lleno Pero hay otra todavía mitad La mitad que está Por llenar La mitad que nos Toca en realidad A nosotros Maravilloso Maravilloso La verdad que es apasionante Es apasionante Poder aprender De alguien que es apasionado Una de las principales virtudes Que tienen aquellos Que tienen un shamash Que tienen un fuego En su interior Es contagiar Ese fuego Esa pasión Por enseñarla Y recordar Aún en la tragedia Como el pueblo judío O parte de nuestro pueblo Aún Se basó en la pregunta En querer saber más En cómo hacer A pesar de todo En que aunque no estén Las situaciones ideales Poder hacer ¿Cuántas lecciones Nos quedan para nosotros Donde vivimos En un mundo Donde todo nos está Casi permitido Donde todo está abierto En que es una lección Mucho más personal Que podemos hacer Día a día Menage Podríamos seguir horas Pero por lo menos Como una ventana Un jalón A la vida judía Y a algunos dilemas Que hubo Durante la Shoah Y la respuesta De los diferentes Jajamim Creo que tuvimos Y nos llevamos algo Y Menage Si te parece Más allá de agradecerte Y invitarte nuevamente Dios mediante Un próximo episodio Y buscar otro tema Para poder hablar Quiero hacer este ping pong De preguntas y respuestas Que hacemos normalmente Al final del día Como sé que alguno lo viste Ya sabes de qué se trata Más o menos Menage Empezamos con ¿De dónde viene Menage? Terminemos con Algunas ideas generales Para saber Qué es lo que le gusta A Menage O cómo se conozca Con su vida adulta ¿Algún pasaje O historia Del Tanaj Que sea así Como tu predirecto? Básicamente El sacrificio De Isaac Te digo No, no, no Acá no preguntamos El ping pong Es así El ping pong Es así Es difícil Para un guía Pero no importa Para esto Damos los rabinos Para pinchar un poco Sí Eso también compartimos Mucho los guías Y los rabinos Aparte de la fecha De nacimiento Nuestra Nos gusta hablar A los dos No podemos hablar Así que hablamos Vos con tus Metayelim Yo con mi Metayelim Eso también Nos hermana ¿Un hack? ¿Una festividad? ¿Alguna mitzvá? ¿Alguna mitzvá? Básicamente Voy a hacer Voy a hacer Cliché Pero Es Reapta De dejar Camoja Tendría que ser O sea El hecho De no quedarse Solo ¿Algún momento De la historia judía ¿Algún momento De la historia judía Que quieras Tú dices Que querrías Poder viajar En el tiempo Y pasar ahí Un shabatón Una semana? Ok Voy a decir Todo lo que hablé Yo Dazka El momento Que me gustaría Es un momento No judío Es un momento Muy loco De la historia Que mucha gente No conoce El 9 de noviembre De 1939 Hay una persona No judía Llamada George Elzer Realiza un atentado Con Adolf Hitler Le pone una bomba En la cervecería De Múnich Hitler se retira 13 horas 13 minutos Antes De que esa bomba Explote Porque hay neblina Y se tiene que ir A tomar el tren Me hubiese gustado Poder Ahí Y demorar A este hombre 14 minutos Que es para otra charla ¿Algún personaje De la historia judía? Van Gogh Porque es 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 todo Es Es la novela Se va arriba Termina mal Hada de Meshíja Dice Revi Akiva Es el Mashiach No es También Y en todos los capítulos Y a Jarón A Jarón Javid ¿Algún mensaje judío Para el mundo? Para la humanidad? Bueno Para la humanidad Es Catonti Como diríamos Pero yo creo Que empecé Hablando de mi papá Que No lo veía O sea Mi papá era médico Trabajaba de mañana En un hospital Se iba a la clínica En Lanús O sea No trabajaba En un lugar muy rico Sino justamente En un barrio pobre Y O en un barrio pudiente Para decir así Y Se sentaba conmigo Dos noches por semana A enseñarme Una noche me leía historia Generalmente mitología griega Y la otra Torah Cuando le pregunté ¿Por qué Te sentás conmigo En los fines de semana Y mi papá me dijo así Si una persona Todos los días No aprende algo nuevo No sabe lo mismo que ayer Si no sabe menos que hoy Y entonces Durante las semanas Yo estudiaba en la escuela Él sabía Que me mandaba a una escuela Para estudiar Entonces estaba seguro De que aprendía algo Pero en esos fines de semana Se sentaba conmigo Para enseñar Todos los días Hay que aprender Algo nuevo En mi buena época Yo le daba en mi mochila Un libro de Shoah Y un libro de Torah Siempre Hoy llevo generalmente Más libros de Shoah Pero creo que Tú ¿No es cierto? Este podcast acá La oportunidad Que la tecnología Nos da A nosotros A vos A mí De poder estar sentados Cada uno ¿No es cierto? En su Y poder hablarle A miles A centenares Miles o decenas De miles de personas Que no conocemos Independientemente De las proporciones Que dijimos antes Somos ¿No es cierto? Personas que El Ashrein ¿No es cierto? Los bienaventurados Los felices Que Dios Nos da Nos da esta oportunidad A nosotros De poder compartir Lo que tenemos Con Los otros Y sin lugar a dudas Por lo menos Yo aprendí un montón Hoy Yo ya hoy puedo cerrar Mi Mi búsqueda De nuevos conocimientos Porque ya con esta hora Contigo Menashe Ya aprendí un montón Y sé más de lo que sabía Ayer Pero todavía menos De lo que voy a saber mañana Así que te agradecemos Te volvemos a invitar Y nos vemos todos En un próximo episodio De PL Chau 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 Chau